Con las ganas que tengo de tu amor De tus labios yo siento ya el sabor Con las ganas que tengo de tu amor De tu cuerpo presiento hasta el calor Agüí de coco para matar la sed Agüí de coco yo tengo que beber Agüí de coco para calmar mi aceite Agüí de coco yo tengo que beber Agüí de coco 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 para matar la sed Agüí de coco Con las ganas que tengo de tu amor De tus labios yo siento ya el sabor Con las ganas que tengo de tu amor De tu cuerpo presiento hasta el calor Agüí de coco para matar la sed Agüí de coco yo tengo que beber Agüí de coco para matar la sed Agüí de coco yo tengo que beber Agüí de coco Para matar la sed de tu amor agüita Agüí de coco Agüí de coco Agüí de coco todo el día Agüí de coco Agüí de coco De ser voy a morir Agüí de coco Si no te tengo a ti Agüí de coco Agüí de coco Para calmar mi aceite Agüí de coco Agüí de coco Yo tengo que beber Agüí de coco Agüí de coco ¡Gracias!